Ahora, hay que ver una cosa más, si es verdad que termine todos los tableros, los 6 tableros que hay por personaje, puedo decir que ganen todos, ganen todos los tableros con cada personaje, han pasado bastantes cosas divertidas en cada uno. Y ahora hay que ver esto de aca, eh. No, aca no era, aca no era. Era en la tienda. Como sabes, hay dos tableros más que son desbloqueables. Uno de ellos es teniendo 100 estrellas en el banco, lo cual no tengo. No puedo jugar ese. El otro es comprándolo. Este es uno de los tableros que puedo desbloquear. Este es uno de los dos últimos que me faltan. Es la montaña de magma, de Bowser. El otro es de la estrella, pero no lo tengo, así que no puedo. Este tampoco, porque me faltan monedas. Así que, solo quería ver que puedo comprarlo. Pero esto significa que todavía no se acaba esta aventura en Mario Party 1. Así que hay dos streams más. Quedan dos streams más para jugar. Y antes de acabar el stream, siempre después del tablero normal típico que hacía, me iba a la isla de minijuegos. Y por el momento he estado avanzando de a poco, hasta llegar al último mundo. Como pueden ver, he avanzado de a poco en 3 streams antes de terminar. He avanzado de a poco. No hay mundo 1, mundo 2, mundo 3, que está por acá. Más ahí está el 4, el 5, el 6, 7 y 8. Ahora mismo estoy en el 8. No, estoy en el 9. En el anterior stream lo dejé acá, en el mundo 9, 2. Ya no queda nada. Así que estos 3 últimos serían los 3 últimos para acabar la isla de minijuegos. No sé qué pasa una vez que lo acabes. Así que... No sé si pasará algo. No sé si pasará algo interesante una vez que acabes con Yoshi o con cualquiera la isla de minijuegos. No sé si se desbloquea algo o no. Ahora tengo que concentrarme porque tengo que encontrar el cofre. Si claro, no te preocupes Lucas, voy a hacer una reina. ¡Lo que no es! No tienes que parar de rimane. Igual queda ver a quien. ¡Que! Pues, no lo sujeta. ¡Que! ¿Esa es tu fofa? ¿No? Te mareas un poco en esa, ¿no? Mira tu... No falta mucho. Esto es de que te derriba la torre. ¡Gracias! Estoy bastante ansioso por ver qué pasará. ¡Gracias! ¡Skart! ¡Uy! ¡No! ¡Ese no era! ¡Finish! ¡Mir! ¡Oh, no! No hay que preocuparse, aún quedan 17 vidas. Solo romper los bloques bien, nada más. No es tan complicado. ¡Uy! ¡Este está muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Finish! ¡Clear! Y este es el último. Este es el ultimito. ¿Están listos? Porque yo sí. Este es el peligro plataformero. Cruza primero la meta y ganarás. Entendido. Recuerda que yo soy Yoshi. ¡Empe! ¡Empe! Felicidades Yoshi. ¡Gracias! 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 ¡Clear! ¡Gracias! ¡Somos ganadores! Se puede ver ahí que son 49-50 minijuegos con 19 vidas y unas 50 monedas. Parece que queda un minijuego más. Este no es el final. Hay un minijuego más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo sé. No hay, creo. No, no hay. ¡Por fin! ¡La meta! ¡Increíble! ¡Ese es Toad! Alguien viene sobre una nube hacia aquí. ¿Es ese? Sí, es Toad. Ya lo dije. Sí, es Toad. Ya lo dije. Sí, ya sé que es Toad. ¿Qué pasa Toad? Un momento. Deberás completar un minijuego conmigo. Competiremos en el minijuego Derby de Coches. Justo agarró el minijuego que mal se me da. Y no sé qué tan difícil va a ser jugarle a Toad. Que por cierto, es la primera vez que veo que Toad es jugable. O sea, está como personaje de minijuego, mira. Tengo que ganar la carrera. Tengo que ganar la carrera. Tengo que ganar la carrera de la carrera. Tengo que ganar la carrera. No, no, no. No, 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 no. Esto va a tardarse bastante. Así que aún queda Mario Party para rato. No, 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 no. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. A ver si lo gano la primera. Hay bastantes curvas. ¿Losos? ¡Para! Me perdí. Tendrás que esforzarte más si quieres ser una superestrella. ¿Quieres volcón intentarlo? ¡Claro que quiero intentarlo! Esto no puede quedar así. Esta pista tiene bastantes curvas, y eso es lo malo de este Derby, que si vas muy rápido te vas a... No? ¡Vamos! 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 Tengo que ganar, y no solamente hay que ganar, también hay que... Bueno, sí, hay que ganar, ¿no? No sé qué es lo malo. Hay que evitar... Hay que tener suerte de que la mayoría... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, boludo! ¡Toy primero, boludo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡¿Dale, boludo?! ¡Claro! ¡Claro! ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Misión! ¡Gírate una! ¡Gírate al menos una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Llego! ¡Maldición! ¡No! ¿Qué hora es por acá? Son las 7 pm de la noche, ¿no? ¿Y qué hora es...? ¿Qué hora es por ahí, Lucas? De hecho, podría pensar que... ¿Eres español? No lo sé... ¡Sí! Creo que la tiene... Oye, pues muy tarde... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No la hago, eh! ¡Vamos! 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 genial soy español pero soy nacido de palma de mallorca y en qué parte de españa es ese lugar no lo conozco lo sabía serás fácilmente la superestrella incluso más allá de la tubería bien hecho Yoshi tu experiencia se equipara se equipara a la de mario hola dani bro 147 bienvenido al stream people cómo estás con esa actitud serás una gran superestrella esperamos mucho de ti buena suerte no es nada del otro mundo pero acepta esto este minijuego no lo encontrarás en ningún otro lugar equilibra en la bola 1 lo podrás jugar en la copa en la casa de los minijuegos en villa champiñón aparecen minijuegos de un jugador así que pruébalo vuelva a la isla cuando quieras si quieres seguir jugando te estaremos esperando bien bueno Yoshi enhorabuena vaya has completado todos los minijuegos por ello te daré un regalo Yoshi equilibre en la bola 2 lo podrás jugar en la casa de los minijuegos en la sección de un jugador bueno es hora de volver a villa champiñón es un prototipo no lo sé ¿dónde está? ¿acá de no? sí ¿qué te parece si jugamos uno? espérate ¿qué es esto? espérate espérate que acabo de romperme la mano haciendo esto ¿qué es esto? el tiempo de vuelo ha sido de 8 segundos nuevo récord por cierto ha girado el joystick 47 veces en 10 segundos más o menos gíralo con maña no con fuerza o sea que no es tan impresionante girar 47 veces en 10 segundos si, si, lo acepto el estadio de los minijuegos ven todos los minijuegos que has encontrado en el tabla aquí puedes jugar mejor que no, 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 no mejor no mejor no mejor no esto lo voy a dejar para el próximo stream que haga que va a ser el día de mañana Sí, ¿sabes por qué? Porque voy a tener más tiempo y puedo tener un reemplazo para la isla de los minijuegos que acabo de terminar Y ese reemplazo sería el de la vasija ¿A qué hora va a ser? Bueno, tengo unas malas noticias para ti, Lucas Porque va a ser en la noche, que para ti sería en la mañana No, no, no soy chileno, no soy chilena Pero si quieres te lo digo en hora chilena Te digo, bueno, sería más o menos 7, 8, sería como las 9 horas chilenas Que creo que es 7 horas Perú Y en España sería las 5, 4 o 5 de la mañana Ese sería el horario de mañana, ¿no? Mañana va a ser el stream Muy bien Se acabó Mario Party en normal, ¿no? Terminamos los tableros Y terminamos la isla de minijuegos He visto que he desbloqueado 3 cosas, que ha sido el mapa de Bowser, ha sido los 2 minijuegos extra Nunca los he visto Y que los voy a jugar mañana Así que hasta acá termina el stream Muchas gracias por toda la gente que me acaba de ver, ¿no? Que ha visto Muchas gracias también por todos los follow Por pasarse y hasta acá termina el stream, ¿no? Claro, claro, espérate Antes de acabar el stream voy a ver a quien darle una rate No me targo mucho, así que Un ratito, un ratito Que tampoco tengo una buena PC, así que se va a tardar Se va a tardar un rato en En cargar la El Firefox ¿Quién está haciendo este? Mis seguidores Ya Voy a hacerle una rate a mi amiguito Calco Tremel que está jugando Metal Gear Solid, así que denle un apoyo Y nada más, muchas gracias por el stream y nos vemos Chao, chao, adiosito Gracias por ver Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!